Música Cada año, el 30% de la producción mundial de alimentos se pierde después de la cosecha o se desperdicia en las tiendas, los hogares y los servicios de restauración a domicilio. Sea como sea, reducir el despilfarro de alimentos tiene sentido económica, ambiental y socialmente. Pero no todas las medidas son iguales. Algunas son mejores que otras para la naturaleza y la sociedad. Reducir la pérdida de alimentos sensibilizando a los consumidores o invertir en la mejora de la infraestructura poscosecha y reducir la pérdida de alimentos significa que debemos evitar utilizar los recursos naturales en primer lugar y dejarlos para la próxima cosecha o para las generaciones futuras. Los alimentos que están a punto de echarse a perder en el mercado se pueden redirigir oportunamente a organizaciones benéficas. Y si no son aptos para consumo humano, entonces podrían suministrarse al ganado de modo que haya menos necesidad de producir piensos. Cuando se economizan alimentos, se ahorran los recursos utilizados para producirlos. El uso de alimentos desechados para producir biogás es sin duda una mejor opción que tirarlos en los vertederos, pero esta reducción del despilfarro es la medida menos eficaz para el medio ambiente. Todas las medidas de reducción de alimentos son diferentes en cuanto a su impacto en el clima y en el uso de agua, tierras y biodiversidad. Reducir el desperdicio, comenzando por no producirlo, debe ser una prioridad para todos. Señores, seguimos aquí en la cosa como es en estos diálogos. Yo debo decir, tenemos cuatro provincias, cada semana tenemos cuatro. Esta vez están San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Bauruco y Azua. Entonces me gustaría simplemente cada uno de ustedes que nos dijeran algo de su provincia, porque la chica de Moca, la semana pasada, hizo una gran promoción de Moca. Entonces vamos a ver ustedes. Bueno, yo lo que te podría decir, en Azua no solo se tira piedra y hace calor. En Azua hay muchas playas que disfrutar y yo los invito a que pasen todos por allá. Bueno, en el caso de Bauruco, en esencia Neiva, nosotros somos fanáticos de la producción de vino y de uva. Y inclusive en este verano pueden disfrutar el nuevo helado de Bauruco, que será tendencia durante todo este verano, que es uvas de Neiva. Ah, muy bien. Ah, bueno, en San Cristóbal tenemos tanto río como playas y la cosa, todo nos queda cerca. Así que los invito a pasar por allá. Yo estaba mirando que ahora tienen, creo que hoy comenzaba la Feria del Mango. Ah, sí. Tiene su propia Feria del Mango, ya como la provincia de Peravia. Ustedes saben. Y en tu caso, San Pedro de Macorís. Sí, nosotros somos los encargados de endulzar el pueblo con el azúcar que producimos a través de la caña. Y los famosos pasteles que son riquísimos. Así que le invitamos a que vayan a San Pedro para que disfruten de un sabroso pastel en hoja. Bueno, si estábamos hablando de desperdicio de alimentos, quizás sería bueno pensar en forma positiva en qué se puede hacer. ¿Cuáles son los pasos que se pueden dar en el país? Si existe un solo banco de alimentos, vimos que se presentó hoy acá. ¿Qué otras iniciativas similares se podrían adoptar? ¿Qué tipo de políticas deberían impulsar las autoridades? ¿Y cuál sería el rol de las familias y de los jóvenes? Me gustaría cada uno de ustedes en el área que considere. Bueno, a nivel institucional, creo mucho en las alianzas estratégicas. Creo que sí puede haber una conexión entre ellos. Y ponerse de acuerdo en qué van a hacer con esos alimentos que se están desperdiciando. Así, en las escuelas, en ese tiempecito libre que tienen los niños con los profesores, educarlos sobre cómo manejar los alimentos. En las casas también darle educación a sus niños, a las personas del servicio también, de cómo van a utilizar y qué van a hacer para que no se desperdicie tantas raciones alimenticias con tantas personas que hay necesitando de ellas. Yo debo decir que Lisi, que es de ASUA, acaba de hablar, en el título tiene que estudia diplomacia y relaciones internacionales. Ella acaba de graduarse la semana pasada. Vamos a dar un aplauso. Yo espero que consigas trabajo en el área diplomática porque aquí los jóvenes que estudian diplomacia no necesariamente son los que reciben los puestos porque los puestos son políticos. Tenemos que hacer que sea más técnico. Entonces, te deseo muchísima suerte. Y que nosotros queremos seguir indagando respecto a esta problemática. Pero esto no se puede quedarse aquí, sino que todos nosotros asumimos un compromiso el día de hoy de que podemos reducir la cantidad de alimentos que es desperdiciada. Pero no solamente nosotros, sino que queremos que ustedes que nos escuchen el día de hoy sean los que tomen la iniciativa y podamos contribuir a la mejora de nuestra situación, la situación del hambre en nuestro país. Bueno, yo como activista social que tengo ya 10 años, defendiendo cada uno de los derechos humanos, yo he sido líderes de movimientos sociales como 4%, Loma Miranda, Poder Ciudadano y Marcha Verde, movimientos reconocidos, dominicanos de ascendencia haitiana. Yo vengo de un batey, de una zona un poquito mucho más vulnerable de lo que sería un barrio cualquiera aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y me siento muy orgulloso de estar en este espacio, de poder representar a mi gente de los bateyes. Y le hago el llamado a todo el joven que en este momento nos puede estar viendo y que nos puede ver a través de nuestro canal, Hambre Cero TV, que aporte, aporte a la ciudad. Si ve un proceso social que se esté desarrollando, que no tenga miedo, que se una a las causas, porque realmente nosotros los jóvenes somos los que vamos a echar para adelante a este país, a toda la nación y a todo el mundo. Asumir el compromiso de que debemos llevar a cabo propuestas como esas para que todo salga bien como queremos y se compara el vivo. Yo quiero agradecerles a ustedes que han venido desde cada una de sus provincias, desde Asua, San Pedro de Macorís, Bauruco, San Pedro de Macorís, por esta, me faltó una. San Cristóbal. San Cristóbal, San Cristóbal, que tiene la Feria del Mango, como yo lo voy a olvidar, es para mí esa prioridad. Yo les agradezco que han estado esta mañana, por supuesto, y decir que este ya apenas vamos a poner de pie nuestro tercer programa. La semana próxima hay otro grupo que estará acá y que esta es una iniciativa de la FAO, con el oficio de la FAO hemos estado trabajando, estos jóvenes han participado en procesos de capacitación. Al final de todo, en el último programa nos vamos a juntar todos los equipos. Así que gracias, muy contenta de que ustedes traigan tanta sangre nueva y colágeno a este programa. Nos encontramos el próximo lunes aquí de nuevo, señores, pasen un magnífico fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!